Trove, trove compañero, no se me quede callao Que vas a cantar de a color, ya me siento muy inspirao Ahora estaban muy bravito, trovando allá con la gente Porque cuando uno lo aplauden, uno se siente valiente Pero ahora aquí solito, ahora si venga mi hermano Porque esto es trova, trova, verso a verso y mano a mano Ahora estaba muy bravito, trovando allá con la gente Será que no soy capaz, de parármele de frente Aquí tienes un varón, que no espere que le huya Y si habla de la gente, Aldo, escucha esa bulla Yo ya estoy acostumbrado a irme contra la gente A pelear contra el más duro, a ir contra la corriente Mi trova es pa' los que saben, muy diferente a la suya Pues los que saben de trova, son los que hacen menos bulla No me ofenda mi gallada, porque aquí me hace bulla Y pa' que los repaldo, y de una vez concluya El público de aquí, usted a mí me lo respeta Pues yo aquí les justifico, la plata de su boneta La gente a usted lo aplaude, es por pura compasión Porque dice que he pecado, del flaco y del narizón Y los que están aplaudiendo, esta noche al alacrán Muy dentro, muy bien, si saben, que es mejor, Aldo, Julián La gente que a mí me aplaude, me aplaude por compasión Porque dicen que pesar, del flaco y del narizón Pero a mí me gusta así, no soy de los que defrauden Peor pa' un pobre pendejo, que ni así lo aplaude Una trova dobleteada, es una trova oportuna Que consta y es que de dos trovas, y este no hizo sino una Pues si no se dieron cuenta, yo les cuento en este día Para ajustar esa trova, utilizo media mía Pero lo dice de apuesta, para que usted se dé cuenta Que para hacer a mi trova, pues me sobra la herramienta Y con una sola trova, y con parte de la bulla Acabo las trovas de otros, y acabo las trovas suyas Claro que lo hizo de apuesta, no sé por qué le atormenta Claro que lo hizo de apuesta, si yo también me di cuenta Es que usted canta mis trovas, pues mi verso es ejemplar Y cualquier trovadorcito, también las quiere cantar Deje de ser tan payaso, y ahorre sus energías Yo no admiro sus trovas, y usted no admira las mías Es que aquí somos rivales, y eso es gracias a Dios Y estamos hoy demostrando, quién es mejor de los dos Usted se aplaude mis trovas, y yo sé que eso le pasa Yo sé que usted siempre llega, y las escucha en su casa Usted un viernes por la noche, en una noche de aquellas Pone las trovitas mías, y se emborracha con ellas Este ya me descubrió, y a mí me quitó el respaldo Y me dejó en evidencia, veo los videos de algo No se los voy a negar, no les quito la sonrisa Pero es por una razón, pa' cagarme de la risa Y ya pues Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse Regáleme un comentario, y no olvide suscribirse